Delicioso bizcocho de maracuyá en licuadora. Fácil y rápido de preparar. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Mis Recetas Facilitas Oficial. El día de hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso bizcocho de maracuyá en licuadora. Muy fácil de preparar. Así que sin nada más que decir, veamos los ingredientes. Dos unidades de maracuyá. Cuatro unidades de huevos. Doscientos gramos de azúcar. Ciento cincuenta mililitros de aceite. Ciento cincuenta mililitros de leche. Trescientos ochenta gramos de harina de trigo. Dos cucharadas de polvo de hornear. Agregue huevos al maracuyá. Te sorprenderá el resultado. Iniciamos nuestra receta añadiendo a la licuadora dos unidades de maracuyá y cuatro unidades de huevos. También agregamos ciento cincuenta mililitros de aceite. Doscientos gramos de azúcar. Y ciento cincuenta mililitros de leche. Vamos a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora reservamos la mezcla. Luego, tamizamos trescientos ochenta gramos de harina de trigo. Y dos cucharadas de polvo de hornear. Por último, pasamos por el colador la mezcla de la licuadora para quitar los brumos que quedaron. Ahora mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Antes de que se te olvide, dime en la caja de comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. Reservamos la masa. Después, engrasamos nuestro molde. Vamos a añadir una cucharada de mantequilla. Y con una servilleta vamos a untar por todo el interior del molde. Engrasado nuestro molde, vamos a añadir una cucharada de harina. Y lo esparciremos por todo el molde. Una vez enharinado nuestro molde, vamos a verter la masa que reservamos. Para luego llevarlo al horno previamente calentado a una temperatura de 180 grados por 45 minutos. Retiramos el molde del horno y lo dejamos enfriar por 15 minutos. Procedemos a desmoldarlo. Y nuestro bizcocho de maracuyá está listo. Como puedes ver, esta receta es súper fácil y rápida de preparar. Y queda delicioso. Si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Mis Recetas Facilitas Oficial. Para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Espero que hayas disfrutado esta receta. Nos vemos en el próximo video que prepararé gustosamente para ustedes.